Pues muy buenas a todos, hoy os traigo aquí otro capítulo de Naruto Shippuden Ultimate Injector 3, full bars Y aquí lo dejamos, en la continuación directa, he seguido grabando Y a ver lo que tenemos por aquí Si veis que tengo mucho dinero, es porque han venido mis colegas y nos han echado unas partidas Ah, que esto vicia en realidad, eh Que llevo unos piques que no vean, son interesantes los piques que te llevas, tío Anda, mire Si yo compro, si Será por dinero, ¿sabes? Ah, bueno, pero si esto es del héroe, yo llevo un legendario Si, pero con las tonterías ya me he gastado Un cien mil, ¿sabes? Bueno, esta parece buena, eh Ya está ¿Tú te ha encontrado algo más? Yo digo que sí Ya está Nada más por culo A vosotros todo que me tenéis que decir La isla no, ve Pues vamos a la cascada Vamos a nuestro caminito Que hay algo tirado Tienes que dar algo de fe Sí, claro Nos podéis ocupar vosotros, ¿sabes? Ah, ya vamos Alguien no ha preparado Killer B Alguien no ha preparado Diga que voy a estar así transformado todo el día Venga, va, va, va A Chibi contra Kiwi Oh, voy a estar transformado así todo el día, tío Vas a recibir palos Pero, demasiado palos Ya, me voy a poner esto Los pequeñitos Ya que tengo muchos Dime que sí Ole Qué palo va a recibir, tío No está, tío, si es que esta era la puta clave de todo, tío Madre mía No está recibiendo, ¿sabes o no? Qué va Pero no me hace el Rasengan, tío Es que yo quiero No hace todo el día esto, tío Yo no quiero esto No, a mí me da este personaje y ya está Pero, tío, no me ha hecho ni un puto Rasengan, ni nada Me he cagado, fan Mira, este personaje y ya está Todo el mundo se lo elige, tío Lo bueno de los juegos de Naruto, tío Es que cualquier personaje Puede ganarte, tío No sé si tienes que saber manejarlo ¡Pero! ¡Eso es una rima buena! Pero con ese baile, tío Ha pillado, ¿vale? Que le ría ha pillado Jajaja ¡Venga, va, 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 va! ¡Entrenamiento, entrenamiento! ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es un baile perdido? Tengo una rima de la chakras Y se ha pillado el chakras ¡Hé! ¡Eso es así! Así es Así es ¡Vamos, chakras! ¡Vamos, chakras! ¡Vamos, chakras! ¡Vamos, chakras! ¡Esto es un baile perdido! Ah, pero la chakras se la quedó todavía, ¿eh? ¿Lo veis? Sí ¡Y ya está! ¡Vamos, chakras cada vez! ¡Y ya está! ¡Mucho de tu lunes! ¡Pero que ya no es un minuto! ¡Cajaja! Están millones de modos de la chakras Que se les da... ¡Vamos, chakras! ¡Vamos, chakras! ¡No! Mira, lo revivía. Lo revivía. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Pues no, yo no he llegado a las veces. Ah, lo que pasó. ¿Y ahora se veía? ¿Quién era la historia más grande? ¿Quién era lo que pasó? ¿Ya lo sabía? Bien, ¿quién era lo que estaba haciendo? ¿Quién era lo que estaba haciendo? ¿No era lo que yo tenía? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién era lo que había hecho que eso? Sí, eso es fácil. ¿Qué es eso? Perdona si no hablo mucho, pero estoy leyendo. Ya sabes, lo de siempre. No, 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 no. Bueno, vamos a continuar con la historia anterior, pero... Leidara, ¿tienes...? No se lo diga, no se lo diga. Ellos están en contra de nosotros. Neokinia es un buen entrenamiento. ¡Hm! Entonces, los hombres... Se lo dice el tiro. Yo estoy en contra de la investigación de la gente. ¡Ah! Pero... Naruto ha tomado. Y tú solo Anda mira, yo a este personaje nunca lo he llevado ¿Hantrado por el que va a cerrar? Te lo hará ¿No? 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 No se olviden de ver la barbaridad A ver que tal este personaje nunca lo ha llevado La lengua jaja Hijo de puta 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 ¡No tragas! ¡Cómetelo! ¡Ahí está! La voluntad de fuego Al final recibió palo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Y tú todavía está en nivel 2, tío Cuando acabe con la serie va mejor Si viene algún colega tal, grabaré la pelea Y los piques que tenemos ¡Ya me callo! ¡Yo! ¡No y el video! ¡No! ¡Ya nato! ¡Fuyan soñista! ¡Ya nato, venga la matura! ¡Fuyan soñista! ¡Shabuka! ¡Bueno! ¡Nos vemos enlace! ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡!!!! ¡ubes de la nera y타! ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'san!!! ¡¡¡¡¡ !!!! No, pero había ido a por Yamato. No entiendo nada, pero el problema es que la información de Yamato no se puede encontrar. El Yamato no es un tipo de información sencillo. No estoy diciendo eso. Si el enemigo es Madara, hay una fuerza fuerte. Si el enemigo es el enemigo, no puede ser el enemigo. No... No, 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 no. Ya se cambia de ropa y tó.. Ahí ya está... Riningan. Alcencia about. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.